Máquizarte 775, buenas tardes, centímetro 3016, ambas pistas disponibles de second-line, sudecine izquierda. Máquizarte 775, en 5 izquierda, en 120 grados, con 10 nudos, autorizado, perdió. Máquizarte 790, dos voles, más maquina, cruzamos. Máquizarte 521, listo. Antigua antiguo, Máquizarte 521, pista 05, derecha, viento 120 grados, 10 nudos, autorizado, perdió, contacto, salida 125 del aire, Máquizarte. Bueno, vamos a presentar, Máquizarte 525, en el aire, Máquizarte 525, en el aire, Máquizarte 525. Speedbrake, arm, running gear, flaps, perdió, perdió. Arnim, two, please, stop, please. 1000. May 1, 2, 3, 0, 1, 6. Ok. Minimum. Minimum. Are you so good. 500. Okay. Check. 400. $300 $200 $100 $50 $30 $20 $10 $100 Brake up Final braking 60 knots 775 Salta Policía de Contacto TMS 2085 Buenas noches A continuación 1480 Un salto 5.5 La salto 1.5 Bina La salto 2180 Para el 100 B26305, izquierda, viento a 120 grados.